Hola, muchachos. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, hola. Buenos días, profe. Ah, ok. Sí, sí me escucha. Bien. Buenos días, Jessica. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Podemos checar al final de la sesión. También como objetivo para este día tenemos la iniciativa de trabajar con nuestra nueva aplicación. Primero la vamos a maquetar, como sabemos todos. Ahorita no les va a aparecer el número de la semana ni la práctica disponible. Eso va a estar durante el proceso de la semana. Obviamente van a tener tarea, tarea que les dejo hoy y que ustedes van a dar continuidad para que ya nada más esperando el formato que les aparezca ahí en Classroom, pues ya suban la actividad. Es muy probable que ahorita al finalizar la sesión se les pida una videograbación como sucedió en la pasada entrega. Una grabación que la podemos hacer directamente desde nuestros celulares. Es muy sencillo, de tal manera que veamos la aplicación como es de que funciona. Eso ahorita lo vamos a estar trabajando, pero bueno, lo que nos interesa ahorita es el tema de la evaluación. Evaluación que ustedes saben, pueden ver. Bien, aquí tenemos ya los números. Vemos por ahí algunas situaciones que en la primera semana tuvimos ahí un gran número de inasistencias porque pues apenas era la captación de los chavos y bueno, de ahí sucesivamente hay algunas personas que pues bueno, desafortunadamente por cuestiones de faltas y de no subir algunos productos, pues creo yo que se les ha complicado o están en lista y como lo hemos dicho anteriormente, no se encuentran estudiando o al menos no están en nuestra asignatura. Esta es la calificación del examen, esto que estoy marcando aquí es la calificación del examen del corte 1. Vemos que la fortuna es que la mayoría lo pasó, otros desgraciadamente no lo pudieron pasar, pero presentan buenos números, eso es lo importante y algunos, muy muy pocos, quienes tuvieron la oportunidad pues probablemente les falló algo, ¿sale? Pero bueno, en general lo pasaron. Hubo algunas personas que tuvieron cero, pero esas no sé si estuvieron ahí al pendiente o se les pasó. O bueno, en el caso por ejemplo de las personas que tienen 10, pues ya no hubo mayor situación. Ya quedaba exenta la realización del examen, ya no era necesario. Salvo aquellos quienes sí tuvieron un 9, pues si lo pasan, pues ya tienen un 10 asegurado. Bueno, ¿qué más hubo? Pues hubo, bueno, casos especiales, ¿no? Que también por más que pudimos ayudar, pues sí nos faltaron valiosos puntos para poder pasar la asignatura. Esperemos que, bueno, ya para la próxima ya no tengamos tanto problema. Las calificaciones son las siguientes. Alberto 10, Alvarado 4, Arguello 8, Valcázar 10, Bolaño 0, Camacho 7, Campos 10, Cedillo 10, Chávez 10, Concepción 4, Córdoba 8, Escalante Martínez 10, Flores Luna 0, García Jiménez 10, García Sada 5, González García 10, Guevara Hernández 10, Heredia 9, Hernández Ramírez 10, Ibañez 10, Lobera 8, Malunado 10, Martínez Alfaro 8, Martínez Martínez Buendí 0, Medina 9, Ojeda 10, Peña 10, Pérez 0, Ramírez Buendía 7, Rayas 10, Ríos 10, Rosales 10, Ruiz Alarcón 8, Sandoval 4, Santana 10, Segurama Enrique 7, Sierra 0, Silvestre 10, Torres 10, Trujillo 10, Uribe 10, Xolalpa 10, Zúñiga 9. Esas son las calificaciones que hasta el momento ya tenemos, ya son las definitivas que en un momento más voy a capturar. Esta columna de aquí depende mucho de las inasistencias que vayas generando de este lado. Por ejemplo, aquellos chicos quienes tengan ya 5 inasistencias, pues ya probablemente ya sea una baja. Hasta el momento la estoy manejando como probable porque aquí ya el jefe de materia ya estará haciendo las llamadas correspondientes a los domicilios. Aquellos chicos también que se encuentran en riesgo, pues también vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y aquellos quienes se mantienen en un nivel de 3 inasistencias hacia abajo, pues bueno, son chicos que se consideran regulares, ¿sale? Que no tienen, tienen una o dos inasistencias o están justificadas, pero no afecta directamente al tema de la asistencia. Recuerden que llevo constantemente el conteo de la asistencia global por alumnos semana a semana y de forma individualizada de este lado. Se les puso un pequeño mensaje donde, pues bueno, es importante que aquellos chicos quienes tengan la forma de justificar sus faltas para este primer periodo, lo hagan a la brevedad a través de Facebook, mostrando documentos o argumentos. Si no tienes el documento, bueno, al menos maestro, he tenido bastantes problemas desde el inicio con el tema de Internet, alguna cosa así por el estilo, de tal forma que exista ese contexto. Porque si el jefe de materia hace un llamado a casa de familia, a padres, pues inmediatamente, pues en base al argumento que ustedes le den a él o él tenga, pues yo ya lo contrasto con lo que ustedes me hayan dicho, ¿sale? Para evitar cuestiones de otro tipo. Entonces, de esa manera vamos a estar triangulando la información para ver qué fue lo que te dijeron a ti, qué es lo que tengo yo por parte del alumno y lo verificamos, ¿sale? Y bueno, entre otras muchas cosas, si hay alguna situación médica o algo por el estilo, también vale la pena comentarlo y es más que nada para nosotros estar con esos datos, ¿no? Y evitar que exista este tipo de cosas y mejor una justificación, ¿sale? Entonces, estas son las evaluaciones, chicos. Ya todo está revisado. Si nosotros nos vamos al Classroom, que está de este lado, ayer, sábado, domingo, todavía estuve revisando ya lo último. Prometí en la semana, pero pues bueno, todavía hay que ajustar también otros grupos y nos lleva bastante, bastante tiempo. Pero bueno, ya está todo. Ya tenemos cero entregas en absolutamente todo. Ahí está. Cero entregas, cero asignaciones, ya todo evaluado. Y por último, la ficha Construy It. ¿Sale? Muy bien. Pues bien, no sé si hay alguna duda para ahorita abrir, aperturar un poquito el tema de la evaluación. ¿Algo en relación a los materiales que hemos visto hasta el momento? No, profe, ninguna duda. Ok. Perfecto. Bien, chicos, pues ahí está entonces. Recordemos, igual, no va a haber un tercer semestre. Terceres de corte. Entonces, ahorita nada más hay que echarle toda la carne al asador en el segundo para poder pasar bien la asignatura. Por favor, para poder entregar los productos. La verdad, los productos han sido muy buenos. Hubo chicos quienes me hicieron las películas. A algunos les faltó, por ahí a muy poquitos, por alguna razón. Pero cuando se les pidió la videograbación de la anterior aplicación, la verdad es que estuvieron excelentes, muy bien hechos. Obviamente, ustedes saben que a este nivel, que ya me conocen y me conocen muy bien desde semestres ya anticipados, saben bien que les dejé un mensaje con alguna pequeña observación o alguna felicitación en torno al desarrollo elaborado. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro prototipo. Nuestro prototipo se los voy a mostrar primeramente cómo debe de quedar. Hasta el momento solamente tengo la primera parte de seis pantallas que vamos a estar haciendo. La idea es trabajar ya con una aplicación que pueda operar varias pantallas al mismo tiempo. De tal manera que nos vamos a meter un poquito al tema de historia, un poquito a la parte del desarrollo de una actividad que tiene que ver con historia. Proponemos la cuestión de estar elaborando la historia de algunos monumentos aquí de nuestro país, como viene siendo el monumento a la revolución, el ángel de la independencia, el hemiciclo a Juárez, cosas por el estilo. De tal forma que lo que vamos a hacer es contextualizar a la persona para que conozca esa historia. Vamos a dotarle de un video interactivo, de una página de internet como referente directo al portal del gobierno local o a la empresa que está sustentando el hecho de conocer el monumento a nuestra nación. Y otro botón que nos va a enviar a la página principal que todavía no tuvimos desarrollada, le vamos a dar continuidad para la próxima sesión, para conectar esos seis monumentos históricos. Pues miren, la idea es algo como esto. Voy a ponerlo de este lado para que lo puedan ver. Ahí está. Bien. Si nosotros tocamos aquí esta parte, este es el desarrollo que tenemos que hacer. Esta ya es la aplicación corriendo, de tal forma que, pues bueno, primeramente va a estar permaneciendo siempre nuestro encabezado, nuestro logotipo, el logotipo de Thunkable, los indicadores importantes de nuestra institución, como el de la herramienta que estamos empleando, dos botones, como les comentaba hace un momento, uno que nos va a regresar o retornar a la página principal, donde van a estar esos seis monumentos, acomodados, en un tipo slide. Este otro botón nos tiene que llevar al sitio web del monumento que estamos revisando aquí, el título en el centro, que puede estar con los colores y los eventos que ustedes prefieran. Yo lo coloco así, de esta forma, y ustedes el efecto creativo lo pueden dar a través de la misma herramienta. La imagen, que no solamente es una, la imagen vamos a conectar una barra de desplazamiento, de tal manera que al momento de estar apretando el pulgar, en este punto, pues nos dé diferentes proyecciones del monumento histórico. Puede ser incluso desde cómo estaba en sus inicios construyéndose, hasta algunas imágenes de la comunidad. En la parte de abajo, permanece estática la información histórica, y en la parte inferior tenemos un video, que al momento de darle un play, pues empieza a reproducirse. ¿Sale? Entonces lo podemos avanzar, lo podemos retroceder, etcétera, etcétera, de tal manera que, incluso hasta lo podemos hacer grandote, para poderlo reproducir. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. De este lado, tenemos la parte del mapa, seguimos con el concepto del mapa, que al momento de darle un clic, inmediatamente nos va a buscar el área del museo. O sea, esa parte verde, es el área del Museo Nacional de la Revolución. Recordemos que esto no solamente es un mausoleo, es un monumento nacional, que se representa a través de también un museo. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Sale? Bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Digo, tengo poca carga en el teléfono, pero bueno, la idea es de que este esté funcionando. Mira. Uno de los monumentos más representativos de la ciudad, y del México de los últimos 100 años. El imponente monumento a la revolución. Sí se escucha, ¿verdad, chicos? Un monstruo de fierro y concreto, perfectamente geométrico, que recuerda a aquellos héroes que lucharon por una mejor patria. Rodeado por un gran espacio. Ok. Pues esa es la idea. Esa es la idea. Y al final, pues bueno, tenemos aquí una incorporación de un test ad, que no es otra cosa más que, pues una barra de, ¿cómo se llama? De publicidad, que también la vamos a integrar en nuestro concepto. Y todo esto, pues bueno, es nuestro teléfono inteligente. Sale nuestra pantalla. Entonces, la idea de trabajar el día de hoy es aprender a desarrollar esto con el tiempo que nos quede. Primeramente vamos a maquetar, es lo principal. Después ya vamos a utilizar la aplicación para desarrollar. Y una vez que entendamos el concepto, cómo es que va, ustedes de tarea me van a tener que crear este, y aparte otros cinco. Otros cinco. Ustedes pueden decidir cuáles pueden tomar. No solamente nos vamos a referir a temas de la Ciudad de México. También puedes, digamos, tomar algunos monumentos o elementos importantes que podamos encontrar en la República Mexicana. Por ejemplo, la pirámide de Chichén, quizá algunas cosas que sean incluso patrimonio internacional, que tengan que ver con situaciones de este tipo. Pero bueno, aquí al menos en la Ciudad de México pues hay varias cosas interesantes que podemos considerar. Bueno, para comenzar necesito que abramos la herramienta Mocups. ¿Eso está? Sí, adelante. Nada más, estaba lejos del tema, pero para preguntar ¿por qué dos parciales? Las otras materias no nos han dicho nada, pero... ¿Ah, no nos han dicho nada? No, acá siempre nos adelanta usted la información. ¿Qué onda? ¿Por qué dos parciales? Mira, te voy a mostrar algo que es importante. Nosotros desde un principio hacemos una junta. Y yo de una vez, y qué bueno que lo comentas, a mí me gusta adelantarme a los hechos de acuerdo a los acuerdos que nosotros tenemos porque, mira, una de las cosas que a veces los muchachos tienen es que se confían. Algunos dicen, ah, salí bajo, pero todavía tengo el segundo y tercer parcial. Y la verdad es que, mira, aquí lo estás viendo por parte de un docente. Aquí hasta el momento es primer parcial empezamos la captura en esta semana. ¿Sí lo estamos viendo ahí? Sí, profe. Ahí está. Del 19 al 23 es la captura. Luego, el segundo parcial, no sé cuántas aplicaciones vayamos a ver, si con una o con dos, esperemos sean dos, porque la verdad, como vemos, el segundo parcial está prácticamente muy junto. ¿Sí lo ven? O sea, terminamos del 23 de este mes de abril con la captura más tarde del viernes y ya a finales de mayo ya tenemos que tener el segundo parcial. Del 24 al 28. Y no hay tercer parcial. No hay tercer parcial. O sea, la institución como tal, nuestro plantel, al menos, y creo que va para todos, no hay tercer parcial. La institución no ha checado esa parte. Aquí lo maneja ellos como concluido. Y entonces nosotros, nuestras actas de evaluación, tenemos que referirlas del día 28 al 2 de junio, de lo que viene siendo finales de junio, principios de julio. Ya el 2, ya todo el mundo ya entregó, ya estamos prácticamente afuera. Y mira, si nosotros también checamos calendario, por eso es importante que ustedes estén bien informados. Un alumno informado es un alumno que tiene el poder de decisión. Y ustedes, si no se informan también, este mes, si ustedes, si no se informan en tiempo o no preguntan, o etc., pues están confiándose. Y esa es una de las situaciones peores que pueden hacer. ¿No? Entonces, miren, aquí está, por ejemplo, el calendario. Nosotros estamos aquí en 19. Y mira, terminamos el 2 de julio. Pero fue una pregunta. Ajá. Si dice que tienen que entregar las calificaciones del segundo parcial en mayo, entonces, y no va a haber el tercer corte, entonces, en junio, ¿qué se va a hacer? Pues, nosotros tenemos, no tenemos idea, la verdad es que es una pregunta que yo aventé. Mira, se supone que si nosotros terminamos aquí en segundo parcial, pues en junio, ¿quién sabe qué hagamos? En junio a lo mejor es el famoso tercer parcial que aquí no está ajustado. Pero, pues nosotros, si nos dan la oportunidad, yo imagino que nos van a dar la oportunidad de que esto se modifique para tener ese tiempo de espera porque, pues seamos realistas. Profesor, si aquí nos llevó bastante tiempo hacer algunas cosas, pues si nos va a pedir dos o tres aplicaciones acá de este lado, la verdad es que no nos va a dar el tiempo. Entonces, pues bueno, esperemos que nos den la oportunidad de aperturar este segundo parcial hasta el próximo mes porque si es eso como bien comentas y el 28 supuestamente ya dejamos de hacer, pues entonces ¿qué se hace acá? Yo imagino que a lo mejor lo van a llevar hasta esta semana, hasta el 25 de junio. Pues la verdad no sabemos, déjenme ver, hasta ahorita están así las cosas, yo estoy esperando a ver si hacemos la próxima junta o algo por el estilo. nacen algún comentario por parte de las autoridades porque pues bueno, o a lo mejor ponen el tercer parcial ahí activo, no sabemos. Pero por el momento esas son las fechas. Esas son las fechas. No sabemos si va a venir un periodo de vacunación. Ya ven que ahorita está ya muy rebombante el hecho del periodo de vacunación para los docentes. Obviamente también para los alumnos. Entonces no sabemos si todo el mes de junio se va a llevar parte de esa jornada o no, no, no sabemos. Pero ahorita por lo pronto hay que ajustarnos a las evaluaciones y a los momentos que la institución nos está ofertando. ¿Sale? Por lo que comento lo siguiente. Si anteriormente teníamos la oportunidad de uno o dos días echar como que la flojerita hoy mejor activarse, haz las actividades inmediatamente y no solamente mía sino de todos para que con tiempo vayas entregándolas. ¿Vale? ¿Ok? Bueno. Sí, profe, gracias por la información. No, no, ¿de qué? De todos modos chequenlo, platíquenlo, igual con sus otros, con sus compañeros docentes a ver qué situación hay. Te digo, lo importante es que seamos muy transparentes en lo que estamos haciendo para dar certeza a los chicos, ¿no? Que no nos confiamos. De todos modos, ustedes también recuerden que tienen acceso aquí al calendario escolar. Muy bien, pues vamos a comenzar. En Mockups, lo que vamos a hacer es igual, vamos a sacar nuestro teléfono celular, recordando que esta mica la podemos buscar aquí a través de esta herramienta. si nosotros ponemos Phone, inmediatamente, pues al momento de estar aquí en modelos, ponemos Phone, nos busca diferentes carátulas de teléfonos. Entonces aquí hay algunas novedades que bien pueden aterrizar. Si son celulares Android, pues ahí tenemos el Google Pixel, el Samsung, Google Pixel 3, hay quienes tengan iPhone, pues ahí tenemos este, el iPhone 6, el iPhone 8, según esto, listo, sale, el que guste. Muy importante, recuerda que puedes tú empezar a desarrollar siempre y cuando pues estés con tu cuenta. Pero otra de las cosas, no se confíen con su cuenta de usuario porque llega el momento en que luego a veces como que la desaparece, desaparece el proyecto, por eso va a ser importante tomar siempre una impresión de pantalla para resguardo de lo que hagamos el día de hoy. Muy bien, ya que tenemos entonces la mica, chicos, pues ahora vamos a cargar algunas imágenes que necesitamos. Esas imágenes son estas de por acá, vamos a cargar algunas de ellas. Aquí. Déjame ver, actualizar los objetos. Ahí ahorita que aparezcan. A ver si salen. Bueno, denle clic aquí en imágenes y en imágenes van a poder observar esta pequeña vista que dice imágenes del proyecto, etc. Estas partes de aquí las van a tener visualizadas, las van a tener activas. Hay que cargar las imágenes de la institución de colegio de H&E, lo que es el logotipo, este de aquí, cargar Zunkabuil como logotipo de la aplicación que estamos trabajando, cargar este primer imagen que me gustaría que todos la tuvieran del monumento de la revolución, que va a ser el primero que vamos a trabajar juntos, y un fondo, un fondo que a ustedes les guste. Todos los pueden traer desde la internet, o los pueden descargar desde su equipo. Si ustedes le ponen Upload o Subir, les va a dar aquí la opción para poder seleccionar las imágenes que están descargando a su PC, y de esa manera ya los pueden ir incorporando. Entonces, adelante, hay que buscarlas, descargarlas, y subirlas, que sea preferentemente en formato PNG o JPG, por favor. Hasta aquí los espero un momento. Si hay alguna duda, con gusto. Bueno, Bueno, ahorita sobre la marcha igual los vamos incorporando, es muy sencillo. Cuatro imágenes entonces. Bien, vamos a empezar con la parte del encabezado. Como vemos ahí en nuestro material que tenemos en la parte de la derecha, tenemos nuestro logo, nuestras indicaciones aquí de la institución y demás, y el logotipo de Zonkabu. Entonces, este fondo que tenemos aquí, lo vamos a arrastrar al complemento, y lo vamos a hacer más pequeñito. Eso ya lo sabemos hacer con los pivotes, ahí lo tenemos. Como vemos, la idea es colocarlo aquí. Pero al momento de expandirlo, sucede que todo se expande a su momento, no solamente lo expando de manera horizontal, sino también hacia abajo. Entonces, lo que voy a hacer es verme la necesidad de recortar un poco con esta herramienta, que ya sabemos todos. Esta herramienta que también la hemos visto en Word, preferentemente, también de forma muy constante en su momento. Nos va a permitir recortar y dejarlo así. ¿Sale? Que es más o menos el espacio que tenemos. Ahora, inmediatamente ya que recortamos, vamos a ajustar un poco. Para hacer esto, voy a incrementar un poco más el zoom, de tal forma que esté viendo lo mejor posible esta zona de aquí, para que quede bien con los detalles. Y lo que ahora voy a hacer es que las esquinas están rectangulares, y digamos que la carátula de mi teléfono, pues, está con la parte así de esquinas redondeadas. Entonces, vamos a ajustar la imagen para que quede exactamente a nivel del teléfono. Entonces, para eso, seleccionamos, nos vamos aquí a esta sección, que son los atributos de los componentes, y vamos a aplicar un valor de 12. Con un valor de 12, vas a observar que, bueno, ahí ya tu objeto ya tiene esas esquinas redondeadas, y lo único que hacemos es nada más ponerlo al parejo. ¿Sale? Si es necesario, lo hacemos un poquito más grande. Ahí está. Y ya nada más tratamos de ajustarlo. Ahí está. ¿Sale? Bien. Si tú crees que con el 12 es mucho, bueno, le puedes bajar a 11. Ajá. Y ya nada más es cuestión de irlo ajustando, de acuerdo a como tú vayas viendo la perspectiva. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas aquí con relación al objeto que estamos incluyendo? No, profe, ninguna. ¿No? Ok. Bien. Recuerda que nada más son detallitos, que quede bien, bien hechicito, que no se salga de la parte del borde. Ajá. Que quede lo mejor, lo mejor posible. Bien. Ok. Una vez ya hecho esta parte, pues bueno, vamos a continuar con la parte del logotipo. Logotipo de colegio y bachiller es que ya tienes ahí. Lo arrastras. Ajá. No lo superpongas ahí. Arrastralo abajito. Ajá. Y arrastramos un poquito el objeto. De tal manera que lo vamos haciendo pequeñito. Para traernos el componente. Deja. Esto lo hago más pequeño para... Que la imagen está enorme. Ajá. ¿Qué pasó? Tengo una preguntita. ¿Le vamos a subir el maquetado? Sí, sí. Sí, claro. Ya saben que la maqueta siempre es importante para poderlo ver. Siempre esto es así. Digamos que así siempre se comienzan los diseños. Ya les he comentado que todo surge a partir de la maqueta. Y sí, sí lo vamos a subir. Muy bien. Lo traemos para acá. ¿Tiene una línea? ¿Sí? Es que al querer subir las imágenes desde hace rato las estoy intentando. Pero no me permite. Ya que me pide que guarde el proyecto. Y le doy para guardar. Y me dice actualizar en premio. ¿Sí te conectaste con tu cuenta? Sí. No, no actualice. Se supone que nada más... Sí, adelante. A mí me parecía igual. Y lo que hice fue borrar el proyecto anterior. Y ya me dejó. Ah, perfecto. Entonces adelante. Esa es la idea. Yo, de hecho, en mi caso desapareció. Yo jamás le di borrar. Pero bueno. Si quieres, borra entonces el anterior. Así como nos dice... Eh... Ay... Se me fue esta... Ay, tu nombre, tu nombre. Se me fue, se me fue. Anaí. Anaí. Borra el anterior. Gracias, Anaí. Borra el anterior. E inténtalo. Recuerda que siempre que terminemos el prototipo, nada más tomen impresión de pantalla. Por cualquier cosa. Sí, profe. Órale, pues. Hecho. Bueno, ya que tenemos aquí esto, ahora vámonos sobre la imagen del... del Tuncaball. Del Tuncaball. Vamos a hacerlo pequeñito. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Y ya lo llevamos acá arriba. Ok. Ahí está. En la posición. Sale. Bien. Entonces, ahora vamos a incrementar y desplazamos hacia acá. Bien. Ahora, viene la parte de los textos. Ya sabemos cómo incluir textos. Si nosotros nos vamos aquí a plantillas y ponemos clic, ya sea text o vemos aquí inmediatamente estos valores, pues bueno, pues aquí tenemos párrafo, tenemos etiqueta. Vamos a poner clic en etiqueta, que eso es lo que vamos también a incluir en la otra parte, el label. Y vamos a poner aquí colegio de bachilleros. Sale. Y ahí está. Esta es la parte del colegio. Texto en negrita. Y ya quedó. Ahí está. Esta es la del colegio. Bien. Negrita y color verde. Cursiva. Ahí está. Vamos a aplicarle un tamaño de 10. Para que no sea muy, muy extenso. Y perfecto. Difuminar. No. Activo. Sí. Ahí está. Muy bien. Vamos a traer. ¿Qué será? Vamos a ponerle text. Algo que no cambie, 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 cambie. Vamos a ver. A ver. Pues sí. Vamos a traer este. Qué bóveda. Si nos permite. Muy bien. Perfecto. Estiramos un poquito. Y si el 10 está muy grande, vamos a manejarlo, yo creo que en 6. Tamaño de 6. Ok. Así. Aquí nada más quería ir al colegio, para que no esté muy grande. De la misma manera, con una segunda etiqueta, no, este es un heading, con una segunda etiqueta, ahí está, esta se va a llamar plantel, enter, doble clic aquí, plantel 16 Tlahuac. Abusados con el tema de los acentos, seleccionamos, lo ponemos en color verde, y manejamos el tamaño de 6 puntos, cursiva y negrita. Y ahí está. Un poquito más abajo. Algo así. Podemos duplicar el objeto para más rápido, con el botón derecho. Y esta sección va a ser denominación. No le pongas acentos, no es necesario el acento. Entonces, en denominación le vamos a poner Manuel Chavarría Chavarría. Checamos aspectos de acento. Y hacemos un poquito más amplio el componente. Ok, ya está. Listo. Ok, considerando más o menos la altura de los objetos, ahí quedaría bien. Checa que cada vez que tú arrastras un componente, es muy importante ver cómo aparecen esas líneas de ajuste vertical, para que queden exactamente en la misma posición. Vamos también a duplicar este, aquí con, a ver, vamos a ver, este último, no. Ahí. No, tampoco. Bueno, vamos a arrastrar este label, y por acá le vamos a poner el indicador que dice desarrollo de aplicaciones con Tunkabon. Entonces, aquí escribimos, desarrollo de aplicaciones, hasta ahí, seleccionamos, aplicamos tamaño 6, color, exactamente el mismo que le pienso poner, que es este, que es el que ya está ahí puesto. Negrita y cursiva, y ahí está, más o menos a la misma posición. La imagen la puedo hacer un poquito más para acá. Y, igual, este que está aquí, luego, luego lo duplico, y le ponemos Tunkabon. Listo. Este lo arrimo un poco más a la derecha, y, más o menos, así. Y, ahí tenemos ya esta zona, que es algo similar a lo que tenemos acá. Ya nuestro encabezado, pues ya, ya quedó. Recuerden que hay que armarnos de paciencia, no son cosas que inmediatamente se tengan, hay que manejarlas con mucho, mucho cuidado. Y, yo recomiendo que, este, termines de lleno el contexto, o sea, que termines por completo la, el maquetado, porque, este, bueno, la experiencia que tengo ahorita con esto, es de que al momento de guardarlo, si no estoy yo pagando el, el hecho de trabajar aquí con esta herramienta, no me almacenan los datos. Y, hay que volverlo a hacer. Entonces, mejor terminar todo completo, para que ya quede. Luego dice, monumento a la revolución de este lado. Ahí tenemos el título, y los dos votores. Entonces, viene por ahí también una etiqueta, que diga aquí, monumento, monumento a la revolución. Ajá, ahí está. Lo ponemos en esta posición. Y, le manejamos un tamaño de 12, para que no esté muy, muy grande, y nos dé la oportunidad de tener en los extremos los, los, los botones. Un poquito menos, igual el 11. Ahí está, para que tengamos en los extremos los botones. Inmediatamente después, dejé todo el mundo. Vamos por acá. Y intentamos de nuevo. Sale, ahí está. Ahí está. Ok, sale. Pues tenemos rojo, y botón morado. Vamos a ponerle aquí, botón. Ahí tenemos botón. Lo arrastramos. Lo hacemos pequeño, más o menos a las mismas dimensiones. El tamaño del texto, pues, va a ser también de un tamaño de 6, y no es que hasta menos. Vamos a darle un 5. Y ajustarlo lo mejor que se pueda. Sale, ahí está. Ahora, este nombre del botón, se va a llamar, regresar. De ser necesario, pues, amplío un poquito. Ahí está. Regresar. Ahorita lo colocamos aquí, ahorita vemos los tamaños. Duplicamos el componente. Listo. Y este va a ser sitio web, o website. Web. Sites. Será necesario bajar un poco más esto. Vamos a ponerle aquí un 9. Aproximado. A ver qué tal se ve. Se ve mejor. Y ya queda. Ya los colores, recordemos que si seleccionamos un botón, en la parte de aquí de fondo, pues, ya le podemos poner los colores. Sale. No repito. Clic acá, donde está la herramienta de relleno. Le hacemos un clic a esta barra. Y aplicamos el color deseable. Sale. Un aproximado, algo así. Para los textos, pues, vamos a tener que seleccionar. Y para los textos, pues, bueno, aquí tenemos el color amarillo. Doble clic acá. Y este va a ser de color azul. Algo así. Bien. Ok. Chavos, ¿cómo vamos con la parte del diseño? Ahí va la cosa. Sí, profe. Ahí la llevamos. Ok. Muy bien. Bueno, pues, una vez ya que tenga esta zona, que es aproximadamente esto, si quiero cambiar un poco más redondeados las esquinas, recuerden que eso también se puede hacer por acá. Ajá. Esquinas redondeadas. Si queremos darle un tamaño de 6 a las esquinas, pues, bueno, ya va. Van a parecer cada vez más similares al óvalo, ¿no? Si las queremos tener más pronunciadas, pues, ya depende que marques los componentes y ya le apliques una esquina un tanto más, con un número más grande. ¿Sale? Pero bueno, vamos a dejarla por lo pronto así. Muy bien. Eso que tenemos aquí debe estar con un color aproximadamente ahí verde. Vamos a ponerle este verde y el negrito para que destaque. No. El negrito. Así. Bien. Vamos a conectar la imagen. Recuerda que las imágenes que tú llevaste a... Cargaste a este concepto, las guardaste como JPG. Ahí las tienes. Entonces, arrastramos el componente. Y simplemente lo hacemos pequeño. Ajá. Y voy a hacer esto. Voy a disminuir todo el componente porque... Este... ¿Cómo se llama? Tenemos... La imagen muy, muy grande. Pues voy a cargar una esquinita. Y la vamos a hacer más pequeña. O si no, pues bueno, aquí. Vamos a ponerle un tamaño de que de 10. A ver. Ya. Bueno, estas son las esquinas. Vamos a posicionar esta zona. Aquí. Ahí está. Bien. Vamos a hacer esto más grandecito. Así. Recordemos que si en las esquinas nos cuesta trabajo porque alejé, te puedes ir acá arriba y también ya lo puedes hacer. Sin necesidad de manejar los números. Entonces, algo así. Un poquito más. Para que quede en el borde. Y ahí tenemos el concepto. Mismas distancias. Una aproximación. Bien. Viene el slide. El cambio de elementos. ¿Qué va a hacer esto? La barrita. Ese slide lo tenemos aquí en plantillas. Y... Ahí está. Slide. Tú le empiezas a escribir slide. Y aquí tienes el elemento. Que es un deslizador. Entonces, el deslizador lo arrastramos. Y nada más lo ponemos a este nivel. De aquí para acá. Podemos cambiarlo. O sea, si este queda muy... Como que muy feíto, podemos tal vez poner este. Y se vería un poquito mejor. Ahí hay varias opciones de slide. Lo importante es que quede exactamente aquí marcado. Porque en nuestra maqueta. Pues se está observando en esa posición. Para que el usuario final pueda realizar los cambios. Los colores son los que ustedes ya decidan. ¿No? Aquí, por ejemplo, el color que le puse fue... Más o menos un morado. Acá. Esa es para la letra. Aquí. Un moradito. Más o menos este. A ver si lo modifica. No, creo que no. Ahí está. Con este. Con este delineo. Este de aquí. Repito. Para modificar el slide. No es relleno. No es relleno. No es la letra. Es para exclusivamente la letra. Es este de aquí. Sale esta herramienta. Y ya te modifique el color. Viene la parte del texto. Vamos a poner aquí. Es un párrafo. Volvemos a la parte de text. Ajá. Y aquí donde dice párrafo. Según nada más nos da un label. Pero vamos a ver algo más interesante. A ver. Vamos a poner este de bóveda. Que se ve mucho mejor. Este de bóveda. Y aquí, chavos, tal cual. Vale. Aquí sí necesitamos que ustedes ya tengan una breve investigación del monumento. Sí. Al cual están infiriendo. Entonces. Aquí necesitamos, por ejemplo, buscar la definición. Por ejemplo. ¿Qué es el monumento a la revolución? Como es una breve información muy pequeña. Usted puede ser de la Wikipedia. Como no tiene que ver con tema de redacción para un documento ya formal. Nada que ver. Nada más es un referente. Nos podemos ir aquí al monumento de la revolución en Wikipedia. Nos desplazamos de nuevo a mockups. Y pegamos el texto. Lo que conviene ahora es hacerlo pequeño. Más o menos unos que serán 8 aproximadamente. Para que quede de esta forma. O un 8.5. Algo así. También puedes manejar decimales en los tamaños de la fuente. Ahí está. Quitas, obviamente, todo esto. Hay que quitarlo. Todo lo que viene siendo enlaces y ese tipo de cosas. Hay que quitarlos. Por favor. Hay que quitarle la parte de los enlaces. Entonces, si no tienes un referente aquí directo con el botón derecho del mouse. Pues nada más sería cuestión de, no sé si marcarlo. Y buscar la herramienta para quitarlos. O nada más sobreescribirlo. ¿Sale? Sobreescribirlo. Para que no, no infiera ningún tipo de, de detalles con la parte de la, de los enlaces. Hay que quitar los enlaces. ¿Sale? Por el tiempo yo lo voy a dejar ahorita por el momento así. Nada más hay que justificar. Y ponerlo en negrita. Todo. Nada más hay que quitar, lo único hay que quitar nada más los enlaces. Entonces, vamos a ver el diseño. Ahí tenemos más o menos algo similar. Ajá. Y ya nos está quedando el espacio para nuestro video, nuestro mapa y nuestro, nuestra publicidad. Entonces, vámonos ahora a la parte del video. El video nada más con que le pongamos así. Empecemos a escribir video. Inmediatamente ahí tenemos ya la, el componente. Ya nada más lo reducimos. Y lo ponemos en este sector. Algo así. De este lado mapa. Maps. Arrastramos. Y más o menos tiene que convivir a la mitad. Entonces, este un poquito más para acá. Y nuestro mapa. Ajustado. Así. Ok. Que queden bien alineados, por favor. Que se vean lo mejor posible. Pequeño detalle. Ahí está. El maquetado de aplicaciones es muy, 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 este... Tiene que tomarse el tiempo uno necesario. Aquí lo estamos construyendo así muy al sopetón. Pero hay muchas personas, ya los desarrolladores como tal, pues sí. Se necesitan ver muchísimos detalles, ¿no? En esa parte. Pero sí hay que tratarlo de construir. Optimizando todos los ajustes posibles. Sobre todo las alineaciones. Eso es muy importante. Como verás, no es un desarrollo que implique mucho tiempo. Ahí lo estamos viendo. Prácticamente ya lo estamos terminando. Y nada más nos faltaría nuestra herramienta de publicidad. Vamos a ver si trae consigo publicidad. A ver, vamos a ver si lo colocamos como marketing. Ok. Vamos a buscarlo. Esos son shapes. Objetos varios. Barra de navegación. Ok. Puede ser una barra de navegación. Vista de carga. Esta. Vamos a poner esta vista de carga. Barra de búsqueda. Ajustes. Ok. Con esta es más que suficiente. La ajustamos poniéndola aquí. Ok. Ahí está. Muy bien. Igual. Vamos a tratar de modificar un poquito el tema de las esquinas. Para que cuadre. Para que cuadre. En relación. Para que cuadre. Para que cuadre con nuestro componente. Algo así. doble clic. Ajá. Y. Al momento de hacer el doble clic. Pues vamos a quitar esto. Vamos a suprimirlo. Y. Vamos a poner exactamente. Lo que. Zunkaball. Nos va a aventar en la publicidad. Que en este caso es. Así. Todo lo cual está escrito. Dice. El tamaño del. Del banner. ¿No? 320. Por. 50. Y es una prueba. De publicidad. Ok. Vamos a. Manejarlo. A un tamaño de. De 10. Es pertinente. Ahí está. Perfecto. Ajá. Y este nada más hay que. Reducirlo un poquito. Para que no quede tan. Tan feguillo. Vamos a ponerle. No sé. Un color que. Amarillo. Ahí está. Un color amarillo. Pero. No se ve. Digamos. Tan. Interesante. Vamos a ponerlo acá. A ver. Si nos modifica. Mejor así el color. Y. Esta parte. Vamos a ponerla de rojo. Profe. Una pregunta. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba? Este de aquí. Ajá. Ese. Ah. Este es una carga. De elementos. Este si tú lo buscas aquí. En. Plantillas. Lo llegas a encontrar. Hasta acá abajo. Hasta acá abajo. Hasta acá abajo. Que es. Soberá. 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 Aquí. A ver si aparece. Sí. 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 Es este. Se llama. A ver. A ver. No. Este no es parecido. Este es otro objeto. Ah. Pérdete un segundito. Ya lo perdí. Acá arriba. A ver. Bueno. Doble clic. Es un objeto que tiene el nombre de. Loading View. Este. Vamos a ponerlo acá. Loading. Ahí está. Si tú le escribes. Loading. Gracias, profe. Si le escriben. Loading. Les va a dar. Vista de carga. Así se llama. Y ya nada más. Lo arrastran. Y ya lo ubican aquí. Sí, profe. Gracias. De qué. Bien. Y con esto. Pues bueno. Ya tenemos. Ya prácticamente. Aquí. Ya. La actividad. Terminada. Del maquetado. Igual. Recomiendo. Por favor. Recomiendo. Que. Este. Le tomen una captura de pantalla. Como. Un servidor. Esto me va a servir también. Para hacerle su. La práctica. Ya la pueden tener así. Ahí tomas. Una impresión de pantalla. Abres tu. Word. Yo en mi caso. Voy a abrir nada más. Paint. Y. Ya lo pegas. ¿No? Y ya lo guardas. Así tal cual. Igual. A lo mejor. Hasta le puedes dar un clic. Por fuera. Para que el objeto. No aparezca así marcado. Ya le tomas la impresión de pantalla. Ya te vas al Paint. Y bueno. Le pones un documento nuevo. Y ahí está. Para que no aparezca marcado. A lo que voy a ver es que no aparezca marcado. Al menos esta parte azul. Pues no hay tanto problema. Pero la idea es que esté así. ¿Sale? Muy bien. Te lo digo porque si luego lo guardamos. Si queremos volver a entrar para continuar. No. Los borra. O como. La señorita. Espero ya lo haya resuelto. Maestro ya no me deja desarrollar más. Entonces pues. Hay que. Solamente hacerlo una sola vez. Y tomar captura de pantalla. Muy bien. Bueno. Ahora sí. Ya que tenemos esto ya realizado. Pues ahora vámonos a la obra. Vámonos a la parte de Zunkaball. Y en Zunkaball. Ahora sí ya nos queda. Hacer el diseño. El diseño que pues bueno. Ahora sí ya debe de estar así. Como verán. El diseño. Aparece completamente. Así como que desadaptado. Fuera de lugar. Y sí. Recuérdate que es importante. Por ahí incluso nos hizo uno. De los chicos. La aclaración de que maestro. Si nosotros seguimos la práctica. De acuerdo a los números. De width. Height. Y algunos otros. Para poder. Checar los valores. De ancho. Largo. Y posición. Y posición de la. De la pantalla. Aquí en Zunkaball. No nos sale. O. O incluso en mi celular. Aparece todo feo. Todo descuadrado. Nota como aparece aquí el diseño. Y fíjate. Acá tengo activo mi celular. Nota como en el celular. Pues si aparece ya todo bien hechecito. Aparece bien dimensionado. Si me doy a entender. Que eso si lo necesitamos considerar. Si queda claro chicos. Si. Si. Ok. Entonces. Para poder desarrollar aquí. Primeramente. Necesito saber. Chicos. Puedo continuar ya con esta primera parte. Para poderlo hacer juntos. O espero un momentito. Un minuto por favor. Un momentito por favor. Adelante. Los espero entonces. En lo que voy por un cafecín. Sale. Les dejo ahí el prototipo. Que quede bien. Unos minutitos. Y continuamos ya con la parte del desarrollo en Zunkabu. Bien. Entonces. Vamos a crear un nuevo proyecto. Que se va a llamar así. Voy a poner el siguiente título. Dejame nada más copio y pego. Bien. Este nuevo diseño se va a llamar de la siguiente forma. Va a ser. Uso de condicionales. Aquí vamos a ponerle slide. Text. No es cierto. Video. Y mapa con imágenes. Así le vamos a llamar. Slide. El slide es. Recuérdate que es la cosita esta del botón. Que está de forma horizontal. Que tiene forma de línea. Entonces. Ahí está. Recuerda. Hay algo importante. Maestro. ¿Por qué mi diseño aquí en Zunkabu no me permite mover o desplazar los objetos? Que era una de las cosas por ahí que en el primer. En la primera actividad tuvieron muchos problemas. Ah. Es porque debemos de aplicar clic acá. Nos dice. Nuevo. Sea el primero en probar nuestra nueva interfaz. Arrastrando y soltando. Entonces. Esta opción. Tiene que estar activa. El hecho de seleccionar alguna categoría. Pues bueno. Lo podemos hacer. Puede ser. Si. Es que si nosotros escribimos informática. Pues no. No nos la da. Porque no existe. Entonces vamos a darle nada más información. Y ya. Para que esté en una categoría. Que no es tan necesario. Pero bueno. Nada más para que esté. ¿Sale? Repito entonces. Nuestro nombre. Nuestra categoría. Y importante. Dar clic aquí en este punto. Y obvio. Hacerlo público. Porque. Si en algún momento. Quiero ahora que me avienten el link. Pues es. Interesante hacerlo público. ¿Sale? Bien. Le damos crear. Esperamos unos segunditos. Y ya vamos a tener. Carta abierta. En la interfaz gráfica. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Ninguna. Ok. Bueno. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. Va a subir el video de esta clase, ¿verdad? Es que yo me atoré. Como se atoró la página. Ajá. Me quedé yo en el cabezado del anterior. Porque no me dejaban subir imágenes. Y ya después eliminé el proyecto. Pero se había trabado la página. Entonces yo voy un poco atrasada. Ah, sí, sí. No te preocupes. Ya saben que siempre subo los videos. Nada más que tarda un poquito en lo que se hace el render. ¿Vale? Ok. Sí. Órale, pues. Bien. Pues vamos ahora a hacerlo en nuestro Funcaboard. Bien. Eso, ahora sí. Una vez que ya tenemos aquí la plataforma de trabajo. Y que seleccionamos. Sé el primero en arrastrar y soltar los componentes. Ahora sí vamos a poder hacer esto. Es lo que te digo. Mira. Si tú arrastras aquí una imagen. Al objeto. Al componente aquí. A esta zona. Hubo problemas donde me dicen. Maestro, es que no puedo. No puedo arrastrar el objeto. O sea, lo arrastro. Pero regresa. Y no, mira. Ahora sí ya los puedes arrastrar libremente. Sin problema el objeto. Y ya se queda en cualquiera de estas. ¿Cómo se llama? Del desarrollo del área de trabajo. Yo recomiendo. Aquí en este punto, chavos. Ahorita tal vez no. Porque a lo mejor no lo tienen a la mano. Pero aquí recomiendo yo que conecten su celular. A su computadora. Ahí sí. Conecten su cable. USB. De tipo C o tipo B. Dependiendo. A su computadora. Y abran la aplicación. Ajá. Abran la aplicación del Tuncable. ¿Para qué? Para que vayan viendo los elementos que nosotros vamos a ir incorporando aquí. En el centro de la capital. Sean los mismos que se vayan viendo ya después poco a poquito. Al momento de ir poniendo algunos elementos. ¿Sale? Porque de esa manera ustedes van a poder así como que ir midiendo. El lugar. La posición ideal. De tal forma que se vea bien en su celular. Entonces. Ese es el indicativo que les puedo dar. Por el momento. Para que tengan eso en cuenta. Y ya después se pueda ver el contenido. ¿Sale? Ajustadito. Bueno. Por lo pronto ahorita vamos a hacer esto. Recuerda que la manita nos permite desplazar un poquito el área de trabajo a cualquier parte para poder ver bien los objetos. Entonces vamos a poner aquí este indicativo. Y en imagen le vamos a bautizar con el nombre de fondo. O le vamos a poner encabezado de fondo. No, creo que se oye medio raro. Mejor fondo de encabezado. Al revés. Ahí está. Bien. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Pues subir la imagen. ¿Sale? El subir la imagen como ya la tienes descargada. Pues va a ser la misma. Va a ser esta de acá. Entonces subir archivos. Nos vamos a la imagen de fondo que seleccionamos. Que aquí está. La abro. Y. Se acabó. Ahorita que la suba. Ahí lo tengo ya agregado. Ahí ya tengo. La imagen ya ajustada. Observo que si esto lo hago un poco más grande. Igual. No tan grande. Porque si no ya no me deja ver las esquinas. Veo que aquí hay algo un tanto peculiar. Que es un poquito blanco la parte del fondo. Entonces aquí. Con la parte de Y. Del ancho. Le puedo dar 75. Y ya lo ajusto. ¿Ya viste? O 72. Para que se pierda nada más por completo esa. Esa parte blanca del extremo. ¿Sale? Aquí. Muy bien. Ahora vamos a ingresar las imágenes. Tanto el logo del Tunkable como el otro. Imagen. Ahí está. De la misma manera tenemos que subir la imagen. Nos vamos para acá. Subir archivos. Nos vamos ahora al logotipo de bachilleres. Que sé. Creo que lo tengo acá afuera. Aquí está. Logotipo de bachilleres. Bien. Ahí está. Lo hago pequeño. Y lo ajusto de tal forma que esté en esta posición. Es lo padre de trabajar aquí con el Tunkable. Porque es prácticamente similar. Es como volver a rehacer lo mismo que ya hicimos en el maquetado. No tiene mucha dispersión en ello. No es tan distinto. Muy bien. Vamos ahora a insertar también otra imagen. Y esta pues va a ser la del Tunkable. La de la ardillita. Bueno. Yo la veo así como castor o ardilla. Pero bueno. Ahí está. La imagen. Ahí está. Perfecto. Entonces. Ahí tenemos. Nuestro logo. Bien. Ya que tenemos las imágenes. Vamos a bautizarlas. Es muy importante bautizarlas. O renombrar el objeto que estamos poniendo. Para que al momento de estar trabajando los dos bloques. Sepamos que objetos están trabajando. Entonces. Este de imagen. Aquí con el lapicito lo modificamos. Y ese es el logotipo. Logotipo bachilleres. Un enter. Para asegurar el nombre. Y la imagen 2. Se hace llamar. Vamos a ponerla. Logotipo de Tunkable. Listo. Entonces. Ahora sí. Yo tengo bien. Bien. Colocados los nombres de los objetos. De los componentes. De la misma manera. Como lo hicimos anteriormente. Con un label. Con una etiqueta. Arrastramos. Ahí está el componente. Y. Le vamos a poner el nombre. De la institución. Colegio de. Bachilleres. Ahí está. Que lo cargue. Ahí está. Y aquí. Pues vamos a poner. Un tamaño de 12. A ver. Qué tal se ve. Reducimos un poco. Los espacios. Y. Lo ponemos. En esta posición. Aprovechamos. De que. Al seleccionar. Este componente. Pues bueno. Podemos cambiar. El texto. De alineación. Que quede así. A la izquierda. No es tan. Necesario. Cambiarlo. Bueno. Que quede a la izquierda. El estilo de fuente. Sí. Que sea itálico. Para que parezca. Igual que nuestro desarrollo. Que vean ahí. En pantalla. Y el color. El color. Pues aquí está. Este verde. Tanto oscuro. Y ahí tenemos. Si crees que el 12. Es bueno. Si no. Pues bueno. También lo puedes. Checar. Con un tamaño. De 10. Que es. Sería. También recomendable. ¿Sale? Muy bien. No se te olvide. Cambiarle. El. Nombre del objeto. Esto es. Colegio. Enter. Y. Pues bueno. Para asegurar. Más rápido. Los cambios. Recuerda. Que. Aprovechando. Que tenemos. Este objeto. Seleccionado. En la parte. Derecha. Aquí. En estos tres puntitos. Podemos duplicarlo. Y con el solo hecho. De duplicar. Ajá. Poniéndole aquí. Con este botón. A zoom. Duplicar. Lo que hacemos. Pues es nada más. Arrastrar. El componente. Y entonces. Ya tenemos. La misma tipografía. Los mismos colores. El mismo tamaño. Y lo único que. Nada más. Hacemos. Es cambiar. El texto. Y cambiar. El nombre. Al objeto. Entonces. Aquí ponemos. Plantel. Dieciséis. Tlahuac. A ver. Ahorita que lo escriba. Ahí está. Y. En el lapicito. Pues nada más. Quitamos esto. Y ponemos. Plantel. Ya viste. Es mucho más fácil. Duplicar. Que estar. Arrastrando el objeto. Y. Volverlo a cambiar. Por segunda. Incluso hasta tercera ocasión. Lo vuelvo a hacer. Doy un clic. En el nombre. Del componente. Por ejemplo. Plantel. Ahí está. Está marcando. En el extremo de la derecha. Donde tenemos la barra de. De atributos. O de propiedades. Le damos un clic aquí. Ponemos. Duplicar. Duplicar. El objeto. Ya está duplicado. Lo único que hacemos. Nada más. Es arrastrar. Lo ponemos en esta posición. Seleccionamos aquí. Y cambiamos. Manuel. Chavarría. Chavarría. Tarda un poquito. En escribirlo. Ahí está. No se ve todo completo. Nada más. Hay necesidad. De arrastrarlo. Ahí está. ¿Sabe? Con mucho cuidado. Lo puedes arrastrar. O también. Recomiendo. Que se haga. De acuerdo. Al. A la altura. Que tenemos. Porque mira. Este tiene altura 19. Si yo doy un clic acá. Este ya tiene altura 18. 18 y ancho 100. Entonces como. Le estoy moviendo. Así al tanteo. Con estos cuadritos. Pues de repente. Puede reducirse. O ampliar un poco más. El ancho del objeto. Entonces. Para evitar. Ese tipo de situaciones. Lo encajo. Uno a 18. Para que sea exactamente. Igual al ancho. De estos otros. Dos elementos. Y lo único que hice. Es nada más. Hacerlo más ancho. La altura 18. Y hacerlo más ancho. Muy bien. Ahora. Vámonos a. Colegio. De la misma manera. Lo duplico. Ahí está. Y arrastramos. De aquí para acá. Bien. Y. Escribimos. Aquí tiene que ver. La parte de. Desarrollo. De aplicaciones. Con Tuncable. Entonces vamos a poner aquí. Desarrollo. De aplicaciones. El tamaño. Se queda igual. Lo único que nada más. Modificamos. Es el color. El color. Fue. Este como. Violetita. Y. Para no errarle. Acuérdate. Lo que hice. Para no errarle. Entonces mejor. Modifico acá el ancho. Vamos a manejarle. Un 150. Un poquito menos. Ahí es donde. Nosotros tenemos que irlo ajustando. Poco a poco. Con un 120. Es más que perfecto. Y. Lo puedo también desplazar. Con los números. Entonces. Si le pongo aquí. No sé. Un. 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 como también jugando aquí con la parte de diseño XY, acuérdate que esto es un plano cartesiano modificando, con esto modificamos la horizontal y con esto modificamos la vertical y de esta forma aquí el ancho y el alto del objeto entonces es mucho más sencillo estar haciendo esto que estar moviendo de esta manera porque al momento de hacerlo pues descuadramos completamente los componentes o el estarlo posicionando luego en un momento dado pensando que están bien ajustados también es algo que al momento de hacer las entregas ya de forma profesional pues sí, impacta mucho el diseño bien, de la misma manera duplicamos entonces vamos de nuevo, en la parte de arriba duplicamos ahí está, y una vez que ya está duplicado el componente observa como también con el eje Y voy bajando un poco si le voy moviendo aquí checa como va bajando siempre y cuando yo incremente va bajando, va bajando ¿la viste? y de esa manera aseguro que esté exactamente en la posición deseable ahí está, ¿sí? o incluso puedo checar aquí este componente y veo que está en el 25 punto etcétera entonces puedo copiar este ajá y ya nada más lo puedo ubicar exactamente igual en la misma posición nota que son los mismos números y ahí está, perfecto entonces ahora sí, lo que hago nada más es modificar el nombre texto de Tunkabull ahí está y este lo alineamos a la derecha este está sencillo esto prácticamente es como si estuviésemos trabajando en en Word no tiene tanta situación ¿sale? entonces ahí está Tunkabull noto que está un poquito muy pegado entonces pues bueno podemos ajustar un poco más el eje X algo así de tal forma que puede estar la E a nivel de la S ¿la viste? ahí está bien perfecto ya con eso ya tenemos el encabezado no sé si hay alguna duda con esto ¿alguna situación? no profe ¿no? no profe, ninguna bien aquí si quieren guardar recuerden que guardar así como tal pues no Zunkabull lo guarda en automático Zunkabull si yo le aprieto ahí clic en este objetito pues ya me saca a la parte inicial y pues bueno ya me da todos los proyectos que he estado haciendo si yo lo quiero ver en pantalla el el elemento le pongo play aquí y nota como aparece deja nada más este vuelvo a conectarme para que puedas ver el prototipo como es que se está desarrollando en el teléfono ahí está mira ahí va quedando ¿la viste? por eso es importante tener conectado el teléfono celular en el PC para que vayan viendo como es que está apareciendo si ves que está muy estirado entonces ya con ese play que ya le pusiste ahí ahorita que cargue pues ya puedes hacer que los objetos ya aparezcan más menos anchos y ya se va actualizando ¿sale? entonces voy a incrementar un poco más voy a mover con la manita un poquito menos ahí está y con este objeto pues ya muevo entonces aquí nota como aparece y vea ahora ahorita si yo hago esto más pequeño con el X no es cierto es posición vamos a hacerlo directo nada más marcando el X ahí está fíjate cómo se va lo voy a hacer más como chato la imagen y fíjate cómo va a aparecer aquí ahorita con la actualización ¿ya viste? ya subió un poquito si esta si estos textos los subo para acomodarlos casi iguales checa los puedo hacer aquí como te dije con un clic y con el eje Y si le voy dando menos nota como esta parte va a subir un poco más ahorita en las actualizaciones ahora vamos a ver ahorita que aparezca el cambio poco a poquito ahorita me lo va a hacer igual aquí subo un poco ya viste cómo iba ahí está apareciendo ahí está ya viste cómo Manuel ya aparece más arriba y este ya apareció muy junto entonces ya nada más es cuestión te digo que vayamos como que actualizando paso a paso y esperemos a que retroalimente la pantalla cada vez que tú veas ese parpadeo es la actualización que va haciendo Tuncabue para que se vaya viendo bien acomodado creo que ahí está muy bien ahora vamos a checar la altura que le dimos a este que es 20.98 y bueno lo copiamos y se lo pegamos aquí a este para que convivan con la misma altura este se va a hacer a nivel de este ya viste ahí está y la imagen del castorcillo pues igual al tanteo la podemos hacer sale aunque también puedo copiar y pegar la imagen que tenemos acá ¿no? el tamaño si aquí le estoy dando un tamaño de Y0 pues acá con el castorcito también le puedo dar un tamaño de Y0 y ahí está la imagen de fondo pues también la puedo reducir y creo que ahí sería prudente ¿ahí está? ahí está aquí no le puedo dejar tanto porque como está reducido el espacio de las patitas pues mira ahí está ya ya más claro entonces reitero por eso es importante que aparezca conectado el celular para que se vayan viendo los cambios y y así poco a poquito estemos construyendo el componente bien ahora vámonos con el tema de los botones y el texto entonces vamos a cambiar nada más algunas cosas este de etiqueta 1 viene siendo la denominación esto es denominación ahí está etiqueta etiqueta 3 viene siendo tuncavol así le ponemos tuncavol tuncao y en la etiqueta 2 pues desarrollo de aplicaciones ahora más le vamos a poner desarrollo nada más para tener el referente sale y la etiqueta 3 a ver este que fue a este fue colegio este fue colegio y este si es el tuncavol sale bien ahora vamos con el con la otra etiqueta vamos a poner etiqueta aquí ahí está y esta digamos que va a tener el dato de monumento a la revolución ahorita que cargue ya va a estar muy bien monumento la revolución lo colocamos aquí ajustamos un poco tal vez a 14 hacemos esto un poco más ancho perfecto sale un poco más un 16 con un 16 es perfecto tratando de buscar la alineación ahí está la alineación ya viste cómo está aparece una línea en el centro de forma vertical y eso quiere decir que el objeto está en buena posición al centro en los extremos vamos a ingresar los botones botón 1 lo hacemos pequeño y este botón va a tener el nombre de vamos a ver nuestro diseño nuestro diseño que tenemos de este lado el mockups que es regresar y website ¿me viste? entonces nos vamos para acá vamos a poner aquí regresar con un tamaño de que será aproximadamente 10 para que se vea bien ahí está lo ubicamos en esta posición y el profesor ya me dijo que podemos duplicar el componente para hacer las cosas un tanto más rápidas duplico el componente arrastro y ahí lo tengo y este va a decir website una vez que ya tenga estos elementos ahora me voy con la parte de los colores entonces este va a tener un color déjame ver que colores puse porque también son importantes los colores morado y azul entonces nos vamos para acá vamos a cambiar a moradito ahí está y el texto es azul listo y vamos a ponerle el azul sí pero con negrita aquí para que se vea ajá vamos a ver si tenemos la opción negrita estilo fondo color vamos a ver si me detengo no aquí no tenemos la opción negrita aquí está negrita perfecto bien ahora igual nos vamos para acá este es de color rojo y amarillo o como marrón ¿sale? entonces vamos por eso amarillo muy bien le aplicamos el negrita y acá es marrón ahí está como cafecito perfecto entonces ahí tenemos ya los botones los objetos ya predispuestos y ahora viene la imagen del monumento a la revolución entonces hago clic aquí en imagen acuérdate que la tengo que subir no aparece directo la tengo que subir entonces la imagen del monumento la tenemos por acá aquí está que fue la misma que descargaste hace un rato hago más o menos de este tamaño el objeto que ocupe todo el borde completo de ancho a ancho ahí está te ocuparon todo el borde y pues nada más es esperar a que seleccione la ilustración ¿sale? y ahorita que la retroalimente que aparezca ok ahí está sí ahí está perfecto vamos a darle clic aquí en estirarse está bien altura visible sí estilo ahorita no vamos a darle un refresco si no carga acuérdense que de repente Tuncable tiene como que algunos errores de que más es que no carga más es que luego no o luego incluso hasta te llega el momento en que todo se pone en blanco no te espantes no se pierde el diseño todo se graba en internet nada más lo único que tienes que hacer es poner clic aquí en cargar para que de nueva cuenta se aplique un refresco al portal y ya te haga los últimos ajustes que hiciste sale entonces bueno vamos a ver posiciones ahí tenemos perfecto muy bien ahí está y tenemos el espacio para incluir otras cosas sale bien vamos a ver un poquito vamos a ver cómo es que se va visualizando nuestros componentes vemos que aparecen ciertas cosas desajustadas entonces podemos subir esto un poco más voy a hacer hacia el tante un poco más rápido tal vez ahí ahorita a ver que me retroalimenta y este botón lo voy a hacer un poco más amplio ya se ve más arriba algo así este botón voy a tener que ampliar un poquitito para que la R no esté abajo y ya lo pueda subir algo así ya viste ya como ya la R ya está arriba nada más espero la última actualización eso lo va haciendo la máquina solo y este componente que aparezca igual ahí claramente está la alineación ahí ahí donde aparece esa línea morada en el centro de los componentes cuando baje ahí un poquitito ahí está la línea perfecto muy bien y ya la imagen para quitar este espacio ya lo subo más para acá ya está y ya tiene que aparecer un poco más arriba ahí está es igual de la revolución probablemente tal vez bajándole aquí con la parte del eje y vamos a incrementar algo así y de este lado del eje y vamos a aventarlo un poco más a la derecha para que esté exactamente al centro antes que me retroalimente vamos a esperarnos ahí no tienes que hacer cambios para que la máquina haga el último ajuste y ya queda es más vamos a darle un 90 y ya queda este ya aparece un poco más ya alineado ahí está ya muy bien hay que buscar todo eso chicos que quede bien bien los objetos bien bien predispuestos en su celular para que se vea lo mejor posible bien ahora viene el slide el slide es este aquí tenemos slide entonces lo arrastramos lo metemos en el centro de y lo que hacemos nada más es posicionarlo en esta parte lo hacemos un poco más ancho y lo que vamos a hacer es cambiar lo siguiente el valor mínimo es cero y el máximo para mostrar son solamente tres tres movimientos son tres imágenes por eso requerimos de los tres movimientos para que al momento de que viste ese momento que hice uno, dos, tres cambien las imágenes el valor inicial va a estar en cero y el paso va a ser de uno a uno aquí el mínimo de tinte de color que puedes pues bueno modificar son los colores por un lado modificas la barrita y por aquí puedes modificar también el color ¿sale? nota como se realiza el cambio aquí cuando ya nosotros lo veamos a nivel de vista previa aquí con el play pues ya va a aparecer aquí el cambio ¿no? la modificación que bueno ahí tarda un poquito pero ahí va a aparecer ¿ok? desaparece tarda un poquito ahorita en mi máquina pero bueno desaparece la vista previa esto de aquí se llama vista previa bien vamos a aplicar un refresquito para que no tarde mucho ok ¿dudas hasta aquí? ¿preguntas? no profe ninguna ok bien nos quedan unos cuantos minutos vamos a ver este que tanto podemos ahorita adelantar ahorita adelanto rápido para llegar a la parte de la lógica y que ustedes ya tengan todo en cuenta para hacer sus seis diseños son seis diseños tanto en mockups como aquí ¿eh? es hacer esto seis veces más con distintos monumentos muy bien ahí va quedando bien entonces vamos ahora a poner la película la película aquí la tenemos video ok y lo arrastramos en esta posición asumen ah no es cierto todavía me falta el texto esto lo vamos a hacer un poco más abajo pero bueno tenemos nuestra película bien vamos por el texto que también es un label ahorita cambio el nombre de estos de este lado y ahí tenemos igual para los textos tenemos que aprovechar buscamos la información allá para mockups sería algo similar copiando pegando nada más fíjense un poquito más en la redacción yo esto lo hago rápido a manera de que vean ustedes los cambios tal cual como los estoy haciendo déjame voy aquí a label y ahorita que lo marque aquí pero chequen nada más la redacción por favor porque luego copiamos y pegamos pero hay veces que no se termina de ver bien el texto de leerse bien aquí ponemos un tamaño de 12 vamos a ver cómo queda ok 12 14 vamos a darle con 14 en esta posición se ve bien lo único que falta nada más es dejarlo normal el texto debe estar justificado para que se vea bien ajustadito y hay que recortar un poquito los extremos para que el texto no se vea tan tan perdido y ahí está sale arrastramos un poquito más esto y aquí ya vendría entonces la parte de la película por un lado ahí tenemos la película y por otro aquí tenemos nuestro mapa ahí está vamos a tratar de aplicar las mismas dimensiones para que tengamos tanto el problemita ahí está vamos a ver cómo se va visualizando vemos que el texto está muy muy como que por pegado a la imagen a la ilustración entonces si hay necesidad de bajar el texto marco el texto y para hacerlo tranquilamente pues puedo incrementar el eje Y y nota como ahorita ya está bajando ya viste nada más que estén unos pequeños ajustes para que se vea bien y tal vez dejarlo en 340 3 340 a ver que tal se ve ajá ahí va quedando perfecto muy bien voy a reducir un poco más la imagen ajusto la imagen la imagen en eje Y vamos a darle una altura ya no tan grande ahí está ya viste cómo se redujo esta zona y ahí quedó bien como vemos el mapa está muy fuera de tono el mapa hay que subirlo y ahí este como queda encimado en la en el proyecto pero si no hago eso en el celular no se ve bien pues todavía tengo que subirlo un poquito más porque eso ya va a depender mucho del tamaño de mi de mi pantalla entonces si lo subo un poco más esto se supone que ya debe de aparecer mejor igual la película la tengo que subir un poco más 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 a manera que se vea algo así y bueno como ya están muy grandes esos objetos entonces ya quedó bastante fuera de tono entonces vamos a reducirlo un poquito reducimos un poquito el tamaño para más o menos ir couchando cuidado con la imagen con el texto perdón y ahorita que me dé vista voy modificando ahí más o menos ahí está el mapa y si no si es necesario pues la la imagen la tengo que reducir todavía más la imagen todavía la tengo que ajustar con un alto todavía mucho menor tal vez un 210 ok ahí está y vamos a poner un 200 para que aparezca todavía más ahorita que retroalimente esto ya lo subo y el texto también más o menos que aparezca bien perfecto ahí está ya viste como ahora ya tengo un poco más espacio pues ahora sí ya la el logo la el mapa pues ya lo subo y ya me va a quedar el espacio para mí la parte de la ahí está un poquito un poquito más para abajo de la publicidad ¿sale? algo más o menos así bien ahora en el caso del video del video también con mucho cuidado veo más o menos el tamaño que tengo que es este lo copio y voy a video y en Y pues le pongo el mismo para ubicarlos en la misma posición ahí está bien poquito más para acá que den bien el video sale el video ¿cómo lo vamos a hacer? sencillo necesitamos una aplicación primero que busquemos en YouTube el video y descarguemos el video eso ya lo sabemos lo hemos visto en cuartos semestres hace un buen rato por ejemplo si yo entro a YouTube y le pongo museo de la revolución le pongo un enter tendría yo que buscar algo relativo a ello una explicación como por ejemplo puede ser este una explicación del museo como tal le pongo no sé una pausa y entro a un sitio que se llama YouTube Mate yo utilizo mucho este ustedes tal vez tengan algún otro que les ayude a descargar videos de YouTube entonces lo que hacemos es copiar la URL ponerla aquí en YouTube Mate y descargate siempre aquella que diga de 240p o 280p que es la resolución digamos más viable ajá para que no esté ni muy alta ni tampoco muy pixeleada esta de 240p o 280p está buena entonces le pones clic en descargar el programita te hace el proceso le pones clic ahí en el botón verde y ya lo único que haces es aterrizar el video que se está generando en formato MP4 en un lugar que tú prefieras yo aquí los videos ya los tengo tengo el de la revolución que es el que estoy haciendo y el de la PM de Shincha tengo dos pero por el tiempo bueno no me va a alcanzar a visualizar el otro elemento pero bueno supongamos que hicimos la fase de descarga y entonces aquí en en Tuncaball para conectar el video pues simplemente marcamos el componente ponemos clic aquí y también necesitamos subirlo entonces subir video subir archivo me voy a la sección de video ahí está el de monumento a la revolución lo abro y ahorita esperar unos cuantos minutitos para que aparezca ya el objeto ¿saben bien? ahí está entonces ya lo cargó y bueno pues nada más sería cuestión de seleccionarlo y ahí está el video ya se está colocando ¿sale? y ahí está mira la creación entonces si el video queda muy pequeñito pues vamos a hacer esto un poquito más pequeñito el mapa a manera que esté en el mismo tamañito vamos a juntarlos y después ya los desplazamos para que ambos estén conviviendo del mismo tamaño entonces igual y esto lo hago un poco más grande algo así ahí está nada más es cuestión de irlo coachando esto es donde te vas a tardar un poquito para que el video pues sea similar al tamaño cosa que hay más o menos ya estamos viendo ajá nada más es cuestión que haga un poco más ancho mi mapa y los ubique en la posición deseable ¿ajá? se lo puedo hacer un poco más para arriba esto también y ahí más o menos vas teniendo el espacio ¿sale? ahí está y nada más te digo que es cuestión de hacerlo más ancho para que este espacio se ocupe y de este lado ingresar la publicidad la publicidad se ingresa con este con el banner si tú arrastras aquí el banner en automático se coloca y esto es lo que aquí en un momento más vas a ver nada más es cuestión de subirlo y ahí está el banner ¿sale? como está el banner ahí entonces subo un poco más esto y el mapa para que se vea bien ¿sale? nada más es cuestión de posiciones ¿no? esa parte tú ya la la realizas y ya por el tiempo pues lo dejaríamos hasta ahí chicos ya nada más se trata de ajustar esto bien que se vea bien tiene que verse de nueva cuenta así voy a ponerle play a esto para que se vea en el centro de la capital mexicana ¿vale? así fíjate que ya aparecen ya bien puestecitos aparecen más grandes ya el banner aparece bien y ya el slide para que funcione ya se los paso vía práctica ya les digo cómo hacer este procedimiento y cómo hacer clic aquí en view en view site para que nos lleve al portal de el ¿cómo se llama? del monumento a la revolución todo esto lo estás viendo directamente ahí en el en el celular ¿vale? entonces si yo le pongo clic en regresar este angulito me regresa el contexto y si le pongo botón aquí este que no funciona ahorita por el momento que es regresar nos tiene que dar una pantalla distinta para poder ver otros sitios de interés y entrar también de la misma manera con un video con una geolocalización del lugar para que podamos ver esa ese sitio en particular que es este ¿sale? ahí está el Museo Nacional de la Revolución ¿ok? entonces nada más esperen la práctica por favor ¿sale? por lo pronto ahorita vayan ajustando todo esto que les quede así igual y vayanme maquetando seis seis lugares que consideren ustedes interesantes por lo pronto ya tienen ahorita la tarea me maquetan exactamente igual como esto seis lugares de su interés que se consideren sitios o patrimonios de la nación o monumentos importantes ¿sale? ¿sale? nada más ahorita en nuestro país ¿va? sí profe gracias ahorita nada más en nuestro país museos o sitios este de interés público ¿vale? importantes entonces esto es lo que la tarea ahorita la tienen y ya nada más lo demás es esperar en la semana la propuesta de la práctica que el docente les va a dar para que vean detalles de cómo se hace la programación y demás elementos voy pasando lista chicos una pregunta sí adelante los otros seis monumentos se deben hacer en Tunkerberg y en la otra página la de así es si puedes ir en ambas sería lo más recomendable nada más para que esperes la lógica para que operen para que opere el slide y la película ¿va que va? ok está bien gracias órale pues hecho no se les olvide por favor que cada maqueta que hagan de los seis monumentos históricos siempre copien y péguenlo en paint para que lo tengan así así completo en imagen y esto nos va a servir para que cuando el maestro o un servidor les arroje la práctica pues ya nada más peguen la ilustración que ustedes hicieron ¿sale? porque ya ven que en mockups no no te permite crear más que uno a lo mucho entonces hay que estarlos eliminando borrando o incluso si guardas creyendo de que en un momento más continuo o el siguiente día lo haga llega el problema en que pues ya se pierde el contexto ¿sale? salen chicos paso lista entonces bien Alberto Galicia presente Álvaro Ramírez presente Arguello ¿dónde se cuide y adiós? ¿Jorge? ah sí vale cuídate nos vemos Valcázar presente gracias la persona creo no entra Camacho Estrada Campos Vázquez presente gracias Cedillo Flores presente profe gracias Chávez Chavarría presente profe ok Concepción Espinosa creo que eso fue un presente Córdoba Martínez no está Escalante no está esta personita no está García Jiménez Ruth no está García Sada mi compañera comentó en el chat su presente profe gracias sí déjame ver en el chat bueno ahorita vemos el chat déjen termino si no no acabo ya el tiempo lo tengo encima González García Janet presente ok Guevara Hernández Jessica presente heredia Márquez Katia presente Hernández Ramírez Juan presente gracias Ibañez Guerrero presente ok Lobera Ávila presente gracias Maldonado Galicia presente profe gracias Martínez Alfaro presente Martínez Martínez Wendy Martínez Merina López Vanessa presente ok Ojeda Gallegos Dilan presente gracias Peña Hernández May Pérez Pérez González Dayana Ramírez Buendía Andani presente gracias Rayas Batalla presente ok Rosa Ríos perdón Ríos Arreba Anaí presente gracias Anaí Rosales Arias Jani presente gracias Ruiz Alarcón Brian ok Sandoval Martínez Carlos presente gracias Santana Hernández presente ok Segura Manrique Ayetsin presente gracias Silvestre Torres Yasmín presente Torres López Orlando presente Trujillo presente Uribe presente Xordalpa presente y Zúñiga presente sale chavos déjenme ver alguien faltó ¿Cuál es tu apellido? Peña Hernández Peña Hernández Peña 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 aquí estás sale ya quedó alguien más gracias profe ¿de qué? ¿alguien más? ¿alguien más? a ver vamos a ver en el chat en el chat y García Jiménez presente y Concepción sale García Jiménez y Concepción pues bueno chicos esto sería todo nos vemos la próxima sesión Concepción ya está no se les olvide la tarea por lo pronto y esperen nada más la práctica para subir sus impresiones al menos ahorita de imágenes ¿sale? ya después estará el video gracias 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 profe cuídese hasta luego igual que estén muy bien suerte gracias hasta luego gracias chicos igual